Eh, señor Lazo Ricaldi, nosotros queremos salir de aquí, ¿me entiendes? Claro. Usted está bien, nosotros estamos mal. No, porque va a estar mal. No, no está mal. Mira, a mí no me va a convencer, señor Lazo Ricaldi, ¿me entiendes? O me matan o yo mato. Después, el contacto se haría a través del programa en exclusiva, y uno de los secuestradores, que se identificó como Darby José, haría sus peticiones. ¡Lera! ¡Habla! Mira, escúchame, no son cuatro familias, Lera, por favor. Cuatro personas y tres muchachos. Escúchame, Lera, por favor. Son cuatro, dos mujeres, tres niñas, y una dama que es la mamá de las niñas. O sea, son cuatro mujeres y tres niños. Cuatro mujeres y tres niños. Sí. Eso es lo que dice. Y no es de la misma familia, Lera, por favor. Dísela a su Ricaldi que ponga la luz, porque me está fallando. Te explico, Dera. No me falla, yo procedo. Así transcurrió toda la mañana, mientras nuestros compañeros, Santiago Gutiérrez y Carlos José Monzón, permanecían en el lugar de los acontecimientos. Para que se entreguen le ha garantizado su integridad física. En este momento se encuentran en plena época de negociación. La policía, por su parte, ultimaba los detalles para salvaguardar la vida de las jóvenes y evitar heridos. En el estudio hicimos contacto con la esposa de Darwin, José. En varias oportunidades, cuando iba a visitar a la niña, me comentó que él iba a hacer algo que iba a traer consecuencias más graves de lo que pasó en San Román. También habló la mamá de Lorena y Magdalena. Yo le quiero mandar la bendición a mis hijas, que yo estoy muy preocupada por ellas, pero yo no puedo estar presente, Lera, porque yo estoy recién operada la columna. Y para mí no es muy fácil llegar hasta allá con esta crisis de nervios, pero yo le mando un abrazo a mis hijas, a Magdalena y a tu tía, que todo va a salir bien y que yo estoy restando por que todo salga favorablemente para ambas partes. El resultado, dos heridos. La angustia de los rehenes produjo la balacera. Después se entregaría Hernancito, gracias a la intervención de su mamá. Aquí viene la regla. Esas imágenes que tenemos en pantalla son de Magdalena, Magdalena Bonalba, de 31 años. Así que Santiago, coméntanos esto justamente. Esta herida es lo que pude apreciar aquí, muy cerca de esta ambulancia. Muchos que nos han mantenido hoy durante todo el día en tensión, hasta hace poco un momento decía, con la posibilidad, con la esperanza de que Magdalena... Los rehenes, pues. Póngela, pues. Habla con ella. Póngela, pues. Póngela. Miga, llámeme al ministro. Señora. No tengo luz en la casa y no voy a tener más teléfonos. Buenos días, señorita. ¿Cuál es tu nombre, Esperanza? No, mi nombre es Magdalena Monaga. Magdalena, mira, entiendo que la situación es bien difícil y en estos momentos estamos haciendo contacto con el director de la PTJ. Exacto. Porque creemos que le quitaron, sabemos que le quitaron la luz. ¿Por qué le quitaron la luz? No sé. Necesito hablar con el ministro de Justicia. Yo creo que este va a...